Se ha levantado un pelín la esquina. Esta es la parte superior, sé configurar, es una chorrada, pero a ver si lo veo, porque patina, cuando pasa el estrusor por encima, cuando va de un sitio a otro, hace este efecto de, tiene que subir un poquito más para que no toque, y no haga este efecto feo. Disculpad, aquí tenéis distintos grosores, y aquí las catenarias. Que han terminado aquí, arriba, las catenarias. Los círculos, casi círculos porque son abiertos. Y bueno, esta es la primera capa, se ha adherido bastante bien, tiene un buen efecto. Ya está el gato anda por culo, se va a callar. Y bueno, estos son puentes, o sea, realmente esto se ha impreso así. Por lo que todo esto ha sido al aire. Con las catenarias. Y bueno, estoy contento. Todo eso con un plástico ABS de plas B. Buena gente, venga, hasta luego.